El parto ha venido de nalgas No entro a juzgar el tema de la tarjeta Pero sí que es cierto que Alves Que ha sido el mejor jugador del Valencia del partido Se adelanta tres metros Cuando dispara el jugador del Depor Penalti La regla es clara, tiene que repetirse Pero bueno No lo ha visto así el árbitro que es el que manda Y nada más Luego el gol Creo que es un gol legal Que no sube al marcador, el nuestro, el de Carles Gil Total que encima nos metemos un gol en propia puerta Ha sido un partido Accidentado en contra nuestra Por mil causas Y a partir de todo eso Lo que es cierto es que nos ha costado mucho Mister Javito Radio Galega Da la sensación de que el equipo Después de esas dos acciones Que evidentemente fallaron penalti Siempre deja uno tocado y luego ese gol legal Da la sensación de que no es capaz De reaccionar en ningún momento del partido Que tuvo algún momento bueno Pero no fue capaz de poder meter Ten en cuenta que la jugada del penalti Casi unos minutos después Es el 1-0 del Valencia Tenemos la jugada de Carles Que es gol Y nos metemos nosotros en propia portería El 2-0 Bueno, nos ha costado Nos ha costado reactivarnos otra vez Porque es un mazazo importante El Valencia en su casa En Mestalla Con dos goles de ventaja Es complicado Aún así Todo creo que lo hemos intentado Hemos puesto lo que teníamos que poner Sobre el campo para intentarlo Hemos generado ocasiones Vuelvo a repetir Creo que el hecho de que el mejor A mi forma de ver el partido Obviamente nada subjetiva Muy objetiva Creo que el mejor ha sido Diego Alves La segunda parte Que intentó un poco con esos cambios Que el equipo siguiese llegando Porque parecía que había muchos huys Pero no acabo de tener pegada Sí, no ha sido nuestro día Ya le digo que por mil causas Por el penalti Por el gol anulado Nos metemos gol nosotros Por mil cosas El partido no se nos ha dado Pero lo hemos intentado Ahora En una liga como esta En un mes como este Levantar a los futbolistas Todo el ánimo posible Para el miércoles Un partido muy importante Para nosotros El jugador tiene que Que pasar página rápido Ya no nos vale Ya pito el árbitro 3-0 Hemos perdido Hemos perdido tres puntos Hay que pensar en los siguientes tres Que están en juego Que son importantes para nosotros ¿Cómo está el equipo en ese sentido? ¿Cómo está ahora el vestidario? Bueno Ese es el discurso Que le estoy dando a usted Es el que les he dado a ellos Más allá de que hablemos de cosas Que tengamos que corregir o mejorar Pero es que no nos da tiempo Granada el miércoles Y es un partido crucial Entonces Este terminó Este acabó Hay que levantarse Y pensar en el siguiente Sabiendo que por ejemplo Que Selu tiene cinco tarjetas Que a ver si recuperamos a gente Y todos los que seamos mejor Para afrontar el partido siguiente Con ganas Se recupera A Celso Borges José Lu ¿Está satisfecho un poco Con ese sistema Con dos delanteros arriba? Bueno Creo que hemos generado Bastante ocasiones de gol Pero creo que Que tenemos futbolistas Como Carles Gil O como Emre Cholac Que entre líneas Son importantes Y que nos van a A generar mucho fútbol El hecho de que De que Selu Tenga cinco tarjetas Ya me clarifica un poco El panorama Para Para Granada Está claro que Que creo que el Deport Tiene fútbol suficiente Como para Para hacer estos nueve partidos Bien Y mantener la categoría Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias